Sí, sí, algo escuché. Y vamos a ganar porque somos los mejores. Sí, yo también creo lo mismo porque, pues, María nos suena bastante bien, es un biomaterista, nosotros también, aunque no se nos debe de olvidar que Frank y sus androides son muy buenos. No, y Cris, de todas maneras, yo pienso que nosotros somos muchísimo mejor. Sí, bueno, yo ya me voy porque tengo cosas que hacer. Bueno. Tamara, perdón. Perdón, es que... Ay, no sé qué hice, perdón, amiga. No te preocupes, Cris, yo a ti te perdono todo. Límpiate, limpiate. Me voy al baño. Sí. Cuidado, ¿no? Sí. Señor Wilson.